Yo quiero estar contigo, contigo mujer Yo quiero que me beses, que me beses como ayer Y la palma hasta arriba de ayer, sigue sonando Diamante de sur, larga los nomás, cubra Yo quiero que me ames, que me ames, otra vez Yo quiero que comprendas, que comprendas mi querer Y por las noches siento tu amor, en mi corazón y en tu amor No te puedo olvidar y no sé cómo aguantar el dolor Y sin tu amor Tú quisieras estar sin ti, no podrías hoy vivir en el dolor Y sin tu amor Con las palmas arriba, 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 sigue sonando Diamante de sur, cubia Y lo baila Todo sur, ¿eh? Y las palmas arriba, arriba, arriba Lo canta la soltera y dice Yo quiero estar contigo, contigo mujer Yo quiero que me beses, que me beses como ayer Y por las noches pienso en tu amor No te puedo olvidar y no sé cómo aguantar el dolor Y sin tu amor No quisieras estar sin ti, no podrías hoy vivir en el dolor Y sin tu amor No te puedo olvidar y no sé cómo aguantar el dolor Y sin tu amor No quisieras estar sin ti, no podrías hoy vivir en el dolor Y sin tu amor No quisieras estar sin ti, no podrías hoy vivir en el dolor Gracias por ver el video